Y yo sé que tu mirada cuando choca con la mía te envuelve también, baby Y yo sé que tu resaltas y brillas como una estrella entre la multitud, me das luz Baila conmigo, siente mi cuerpo, vente conmigo hasta nave espacial, otra galaxia te voy a llevar Baila conmigo, siente mi cuerpo, es descenso el reggaetón, exploremos otra dimensión Tú eres mi complemento perfecto, contigo se me detiene el tiempo, es todo un arte el verte bailar Como tú, tú, no hay nadie igual, es que yo me acurruco solo contigo Tu sensualidad es mi castigo, viajemos en este barco de papel, desde Miami a la Torre Eiffel Es que me la llevo para Francia, vente primero, bonjour madame Pasando por la Italia de Da Vinci, llegando a Amsterdam Este viaje no termina, es un destino sin final, desde lo infinito a lo interestelar Baila conmigo, siente mi cuerpo, vente conmigo hasta nave espacial, otra galaxia te voy a llevar Baila conmigo, siente mi cuerpo, es descenso el reggaetón, exploremos otra dimensión ¡Oh! Baila conmigo, armitas etcétera, su fecha en cuenta, si ganadora Baila conmigo, consoles tal, rojeando y el agobo se cantaron los mapos Vengan, baby Atento, atento, reportándose desde la galaxia, proveniente de un viaje interestelar Mendo en el beat, solicitamos permiso para descender, hemos cumplido la misión Baila conmigo, siente mi cuerpo, vente conmigo a esta nave espacial, otra galaxia te voy a llevar Baila conmigo, baila, baila, baila Siente mi cuerpo, baila, baila, baila Este es el sol regidor, exploremos otra dimensión